Yo creo que es un proceso y una metodología muy rigurosa, es decir, que le exige a uno el prepararse muy bien. No es solamente venderle la idea a un profesor o a una sola persona, sino que la idea y los análisis que tú estás planteando son de alguna manera discutidos y controvertidos por todos tus colegas. Entonces, yo creo que requiere una preparación muy importante, estar bastante preparado, ser muy riguroso y ser muy fuerte en los argumentos en los que se presentan. Entonces, creo que requiere de una preparación antes de las sesiones muy, muy fuerte. La metodología del caso es mucho más dura que una junta directiva. Una junta directiva es más reducida. Tú conoces a las personas desde hace mucho tiempo que están interactuando. Cada uno normalmente tiene un área especial y tú normalmente eres el especialista de tu área. En la metodología del caso de tu área pueden haber otros par de especialistas, pueden haber personas de tu misma industria. Entonces, creo que es inclusive mucho más retador porque tienes personas dentro del programa que pueden ser de tu mismo sector y pueden tener diferentes puntos de vista al momento de discutir o plantear algún argumento. Y tienes personas especializadas de la misma área tuya que también pueden apoyar o argumentar de una manera más fuerte tus planteamientos. Entonces, creo que es inclusive un poco más complejo y más difícil la metodología y las discusiones que se tienen en la metodología del caso que las que después entienden en una junta directiva.